Hola hola familia de Chapin Soccer, que gusto estar nuevamente con ustedes, este día jueves estaremos hablando sobre un portero sub 20 que fue fichado recientemente por el deportivo La Coruña, de quien se trata que aten el video para saber de mas, comenzamos. Javier Fernández, guardameta guatemalteco italiano categoría 2004, fue adquirido recientemente por el deportivo La Coruña, nos pusimos en contacto con el guardameta Chapin y nos mencionó que estará en la juvenil A del deportivo La Coruña. La trayectoria de Fernández comenzó en Futeca Zona 14, para luego estar en las academias de la Juventus y el Barcelona en Guatemala. Después, en el tiempo de cuarentena, tuvo un paso por Global Sport Academy, equipo de la tercera división de nuestro país, y recientemente estuvo con Futeca FC en tercera división, disputando el torneo Clausura 2022. Nos mencionó que también estuvo en selección sub 20 un par de veces antes del premundial, siempre dirigido por Rafael Loredo. También nos agregó que su contrato con el club español es por un año. Javier, que posee una estatura de 1.90 a sus 18 años, tiene una oportunidad de oro en sus guantes. Entonces, definitivamente emigrar de Guatemala, el viejo continente, a esa edad, puede significar un futuro prometedor. Se ha formado en Futeca, una de las canteras más grandes de Guatemala, y que ha formado a jugadores como Rodrigo Sarabia, Nicolás Kagen, y que definitivamente da una proyección distinta a los futbolistas que pasan por sus filas. Esperemos le pueda ir muy bien a Javier, y que todo le salga con éxito. De mi parte, agradezco mucho la atención y la preferencia a Familia de Chapin Soccer, que Dios me los bendiga grandemente.